Más de tres años Un extraño, cartas llenas de poesía Que le han devuelto la alegría Quien te escribía mis versos, dime niña quién era Quien te mandaba flores en primavera Con amor las recibías Como siempre sin tarjeta Te mandaba a ti un ramito de violeta A veces sueña, a veces se imagina Cómo será aquel que a ella tanto la estima Será más bien hombre de pelo cano Sonrisa abierta y de ternura en sus manos Quien será quien sufre en silencio Quien puede ser su amor secreto Ella que no sabe nada Mira a su marido y luego se calla Quien te escribía mis versos, dime niña quién era Quien te mandaba flores en primavera Con amor las recibías Como siempre sin tarjeta Que mandaba a ti un ramito de violeta Cada tarde al volver su esposo Cansado de trabajo baila, mira de reojo No dice nada porque él lo sabe todo Ella es así, feliz de cualquier modo Porque él es quien, le escribe versos Él es su amante, su amor secreto Ella que no sabe nada Mira a su marido y luego se calla Quien te escribía mis versos, dime niña quién era Quien te mandaba flores en primavera Con amor las recibías Como siempre sin tarjeta Que mandaba a ti un ramito de violeta Charaíra, charaíra, charaíra Charaíra, charaíra